Con las nubes, tercio, vero, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, la sol y a ti, que aun te pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que tiene. Quiero búsame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, quíreme, quíreme hasta la ventura y así sabrás.